Hola a todos y a todas, esta semana les voy a hablar de la importancia del sentido de vida para la salud mental. El sentido de vida se refiere a la percepción de que la vida tiene un propósito, un significado y una dirección. Es una sensación de comprensión y conexión con el mundo que nos rodea, así como una sensación de pertenencia y trascendencia. La importancia del sentido de vida para la salud mental es significativa y se manifiesta en varios aspectos. Promueve el bienestar emocional al proporcionar una sensación de significado y propósito. Esto permite experimentar niveles más bajos de depresión, ansiedad y estrés. Actúa como un recurso de afrontamiento durante tiempos difíciles. Las personas con un sentido de vida sólida pueden enfrentar mejor los desafíos y las adversidades, ya que encuentran un significado incluso en situaciones difíciles y pueden mantener una perspectiva más positiva. Mejora la autoestima y la autoconfianza. Las personas con sentido de vida sólido tienden a tener una imagen más positiva de sí mismas y una mayor sensación de autoeficacia. El sentido de vida puede fortalecer las relaciones sociales al proporcionar un sentido de conexión y pertenencia. Buscan relaciones significativas y satisfactorias con los demás, lo que puede mejorar su bienestar social y emocional. Se ha encontrado que tener un sentido de vida está asociado con una mejor salud física y una mayor longevidad. Las personas con un propósito claro en la vida tienden a cuidarse mejor y adoptar comportamientos saludables, lo que contribuye a una mejor salud general. ¡Gracias! ¡Gracias!